Autoridades municipales y comunales de San Pedro, Queatoni, municipio de los Valles Centrales de Oaxaca, denunciaron que la compañía Miner Gold Resort, corp, explota minerales como el oro, la plata y el zinc, pese a que desde hace tres años se les negó el permiso. Acusaron que el saqueo lo hacen con una bocamina a metros de su colindancia, por lo que exigieron la intervención del gobierno federal para frenar el saqueo ilegal y desmedido de sus recursos naturales. En conferencia de prensa que ofrecieron la mañana de este lunes 13 de febrero en esta capital oaxaqueña, denunciaron que la Secretaría de Economía del gobierno federal otorgó 12 concesiones a la minera, sin realizar consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas zapotecas. Fuimos consultados para que esta empresa entrara en operación en el año 2010. Tienen más de 13 años explotando, robando nuestros minerales de una manera arbitraria. Ellos, al no verse favorecidos, o al ver que San Pedro Quiatoli se negó a darles el permiso para la explotación minera, ellos, de una manera arbitraria, de una manera astuta, hicieron una bocamina a escasos 50 metros de nuestra línea de colindancia, que nos divide de nuestro municipio de San Pedro Quiatoli al municipio de San Pedro Totolapa, nuestro municipio vecino. Entonces, de esa bocamina, ellos empezaron a escarbar túneles con dirección a nuestro territorio de San Pedro Quiatoli. Y es ahí donde están explotando la mayor parte de los minerales que están extrayendo, que es el oro, el cobre, la plata, el zinc y otros minerales más. Actualmente llevan tres años de litigio desde febrero de 2020, pero gracias a un amparo federal, se les otorgó una suspensión definitiva para que la minera suspendiera sus labores. Sin embargo, continúa construyendo túneles subterráneos y saqueando los minerales de la comunidad, acusaron los denunciantes. ¡Gracias!